Hey Neurofans, bienvenidos a este su canal y como todos los miércoles tenemos un nuevo material y contenido de alto valor. Yo soy César Ceballos y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel, con una metodología de alto desempeño, de alto rendimiento y comprobada. Gracias a todos por sus comentarios y aportaciones y atendiendo a la mayoría de solicitudes, ahora analizaremos el lenguaje corporal de Scarlett Johansson y Chris Evans, pero cinco años después de aquella entrevista del 2014 que analizamos en el episodio pasado. En este estudio lo hicimos basados en varias entrevistas e interacciones de ambos actores. La fuente utilizada la podrás encontrar aquí abajo en la descripción, aquí abajo de este post. Pero como dijo el adolescente, vayamos al grano. Al inicio de la entrevista de Entertainment Tonight, promocionando la película Avengers Infinity War, nos encontramos con Chris Evans y Scarlett Johansson, mucho más serios que en una entrevista de cuatro años anteriores a esta misma, analizada en nuestro episodio pasado. Si bien el contexto puede ser el cansancio, ya que los actores están obligados a ofrecer largas jornadas de entrevistas y promociones, en neurolinguaje es necesario tomar en cuenta el contexto, además del agrupamiento de signos o indicios. La entrevista transcurre en torno a la película sin ninguna novedad. Chris Evans se encuentra con una mirada hacia abajo y a la izquierda. Esta zona está asociada con el diálogo interno. Chris habla consigo mismo. Evans también constantemente juega con sus pulgares. Los pulgares hacia arriba generalmente son asociados por buenos pensamientos, pero ojo, se puede observar que no están completamente hacia arriba, tampoco hacia abajo, están en horizontal. El hecho de que constantemente los esté chocando, puede ser un indicio que algo que está pensando le tiene en conflicto con su pensamiento cognitivo y sus sentimientos. Los dos hemisferios cerebrales controlan cada uno de ellos una parte del cuerpo, la izquierda o la derecha, por lo que cada dedo está controlado por un hemisferio diferente. En uno de los hemisferios predomina la razón y el pensamiento cognitivo, y en el otro las emociones y los sentimientos. Por eso, y agrupando con el pensamiento intenso, interno, Chris Evans está más preocupado por decidir un asunto que le involucra emocionalmente que la misma entrevista. Por eso se ve desconectado. La primera sonrisa que intercambian fue cuando la entrevistadora les comenta que se publicó una toma aérea de todos los remolques utilizados en el film, y luego les preguntó si lo habían visto. Evans primero dijo que no, luego Johansson afirmó que sí, y Chris corrigió, dijo que probablemente sí. Después Johansson hace contacto visual con él y esboza una sonrisa. Esto fue lo más cercano al contacto visual y a la sonrisa entre ambos, pero dista mucho de lo que apreciamos en lo analizado en el episodio pasado. ¿Qué más de la romance? ¿Cupo Widow? Sí. ¿Cupo Widow? ¿Cupo Widow? ¿Cupo Widow? ¿Cupo Widow? No, no, ¿no? ¿Cupo Widow sounds a lot better than that? ¿Cupo Widow? ¿Cupo Widow? ¿Cupo Widow? ¿Cupo Widow? I don't know. ¿Cupo Widow? I don't know. Yeah, I mean, I think, you know, yeah, it's hard to say. I don't think that romance has ever really been in the air for these two. It just doesn't seem, sorry to disappoint, but... Ni siquiera la pregunta de la reportera acerca de los romances, de los personajes, claro está, provocó algo extraordinario. Salvo una mirada pícara entre ambos actores, que además les provocó risa y algo de nerviosismo, se limitaron a contestar lo menos emotivo posible. Chris siguió con su juego de pulgares y Scarlett cordial, pero sin los signos de cortejo mostrados en el pasado. Esta entrevista tuvo lugar en marzo del 2018. Si analizamos las interacciones de los dos actores, un año después, en abril del 2019, en dos eventos distintos, tendremos más elementos para llegar a una conclusión. Indicio 1. Conferencia de prensa de la película Avengers Endgame. Llama la atención la elección de asientos entre Scarlett y Chris. Uno de ellos da la espalda. Cuando alguien te gusta, en lugar de poner barreras, procuras tener a esa persona en tu rango de visión. ¿Puede ser coincidencia? Quizá. Pero si observamos a Chris y Dawn, que se llevan muy bien, están juntos. Si observamos la posición de Scarlett, está inclinada al lado contrario de donde se encuentra Evans. Ambos, Johansson y Evans, tienen el tronco dirigido al frente. Cuando hay interés, fíjate como el tronco y el contacto visual hacen un esfuerzo por dirigirse a la persona de interés. En un contexto social, la persona que tiene la palabra se le presta atención. En este caso, Bray Larson, Mark Ruffalo y Dawn Chiddle hacen lo posible por dirigirse a Chris Henworth. Sin embargo, cuando Evans tiene la palabra, adopta una posición incómoda en donde casualmente le da la espalda a Scarlett. Si observamos los pies de ella, que son la parte más sincera del cuerpo, revelan un bloqueo a Chris Evans, pone de canto su pie izquierdo a manera de barrera y se dirige casi al lado contrario de donde se encuentra el actor. Otro indicio de que las cosas ya no son como antes, es que cuando toma la palabra Scarlett, Evans hace un gesto de desprecio. Es decir, muestra una sonrisa asimétrica. Acto seguido, se toca la oreja, que puede interpretarse como un deseo de censurarse lo que está oyendo. Aún con todo lo anterior, Scarlett le dedicó más de una mirada, aunque no de la misma manera como hace cinco años. El bloqueo del pie ayuda a agrupar los indicios y a marcar una tendencia en lo que está sintiendo la actriz. Indicio 2. Programa Good Morning America de ABC. Se repite el patrón de lugares, ahora Scarlett adelante y Evans exactamente en el lugar más difícil de hacer contacto visual para ambos. Indicio 3. No encontramos evidencia de que Chris Evans y Scarlett Johansson hayan hecho una sola entrevista o promoción juntos en el fin Avengers Endgame. Indicio 4. Ni siquiera cuando tienen fotos en grupo se les puede ver juntos. Hay una persona siempre en medio. La proxémica nos establece que cuando algo nos gusta nos acercamos o nos acercamos a lo que deseamos y nos atrae. Y por el contrario nos alejamos de lo que tememos o no queremos. Conclusiones, como se puede apreciar, atrás quedaron los días en que Scarlett Johansson miraba enternecida a un distante Chris Evans. Analizando los diferentes escenarios de la mayoría de los encuentros, donde ambos actores coincidieron, tenían algo en común. La evasión de la mirada, direcciones opuestas de pies y torso. Y ya no hay entrevistas en conjunto. Es revelador. Y si bien no se detestan, es evidente que se evitan. Aunque al público también le gustaría que estas dos atractivas estrellas de Hollywood fueran pareja, su neuro lenguaje, al menos en este material estudiado, parece confirmar que lo que un día fue, no será. Si tuvieron un buen momento como pareja, eso quedó en el pasado. Cuando las mujeres envían señales de cortejo hacia un hombre y este no toma acción de inmediato, la gran mayoría de mujeres interpretarán esto como una falta de interés y dirigirán sus señales a otro prospecto. Por eso como neurotip, hombres, si tú detectas algunas señales de cortejo de parte de una mujer y es de tu interés, claro está, tienes pocos minutos para causar o generar una excelente buena primera impresión y ganarte una cita con esa chica. No dejes que tu timidez o tu inseguridad te prive de la posibilidad de conocer a la mujer de tu vida. Mujeres, tomen en cuenta que los hombres no tenemos en promedio las mismas habilidades de reconocer el lenguaje corporal de ustedes las mujeres. Necesitan enviar claros mensajes de cortejo al menos cuatro veces para que los hombres nos empecemos a dar cuenta. Existimos también los que somos muy tímidos y tememos a ser rechazados, por lo que es un acto de gran valentía acercarse y enfrentarnos a una mujer muy guapa y a la gran posibilidad que ésta nos batea. Necesitan dar claras señales amistosas para generar un ambiente propicio para el cortejo. Si deseas incrementar tus habilidades sociales por medio del neurolenguaje, inscríbete a uno de nuestros entrenamientos, ya sea presenciales o en línea. Contamos con programas prácticos, con ejercicios que te ayudarán a llevar tus habilidades sociales y de cortejo al nivel que siempre has querido. Escribe en los comentarios tus opiniones y sugerencias. Estamos aquí, este es tu canal, te estamos escuchando. Próximamente haremos nuevos episodios con los temas que más nos soliciten, así que apunta. Si te gustó este capítulo dale like, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Yo soy César Ceballos y te mando un abrazo y recuerda que siempre, siempre debes usar tus superpoderes de neurolenguaje para el bien. Pues sí, que no te pase como Chrissy Evans, el que sea pendeja, Dios lo deja.